Pero mirá eso, mirá el 1, el pampero. Mirá qué caballo le tocó a Diego Almada. Acá o es 0 puntos o es vuelta 1, ya te voy a decir. O lo saca con charquea o vuelta 1. Se encuentran dos buenos, jinete, caballo, caballo, jinete. O hace puntos para el hombre de Arbolito Paisantú. Debe ser hoy, este caballo que está en el palenque número 1, de los mejores reservados que hay en el Uruguay. Caballo es espectacular, es legal. Y no sea Chicago en ningún momento. Y acá puede haber todo o nada, atención a todo. Que te toque este caballo en la rueda. Esto es una monta poco reservada. Sí, señor. Una monta especial, como quien dice. La monta especial, como quien está pegando hoy, para que se vea la venta. ¡Vamos! ¡Vamos! La monta especial, como quien está pegando hoy, para que se vea la venta, para que se vea la venta. Pues mirá que caballo, mirá como perco vea. Mirá como perco vea hoy.